La situación actual de la producción en el periurbano pasa por una serie de problemas, obviamente ya las mencionadas. A esto se le suma la actual situación económica que nos está agobiando pero bueno, eso pasaría a ser una cuestión a considerar cada uno cómo la puede llevar. ¿Cómo presionan los dinamismos del territorio? Es decir, ahí donde acá la doctora hablaba de la complementación entre las partes, es lo complicado. Nos encontramos en que hay una disputa por el territorio y lo peor es que tenemos actores que hacen lo posible para que esto ocurriera con el afán de desplazarnos a los productores a otras áreas. Cuando se intenta comparar lo que ocurría, por ejemplo, hace no más de una década y con la actualidad, nosotros nos miramos a sí mismos y vemos que somos actores distintos. Hasta no hace mucho justamente esa transición, ya va a ser algo de 20 años, en que justamente se encontró un nuevo esquema de trabajo, la incorporación de nuevas tecnologías y el cambio de los actores, como les decía, dejaron la quinta los antiguos productores para tomar la aposta la gran cantidad de ciudadanos de origen boliviano. Pero bueno, esto es complicado porque se tomó la aposta según como venía a la mano, no es que había ninguna planificación y al mismo tiempo nos encontramos con el crecimiento demográfico, con esta también, digamos, acción de las inmobiliarias, no solamente por vivir y fraccionar y hacer que el productor pueda tener su parcela para producir, sino al mismo tiempo operan loteando, operan vendiendo quintas para casa quinta, que es muy distinto. Y bueno, nos encontramos con esta situación de que hay una disputa territorial. Es difícil comunicar todas estas cosas porque se cruzan sensaciones a veces de impotencia y no saber cómo uno, desde la parte donde está, cómo puede aportar a las soluciones. Y aparece el problema de la tenencia de la tierra en esto. Tenencia y algo más que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Y nosotros como productores nos encontramos en la peor, que no somos dueños de la tierra, por lo tanto, estamos jugando en campo ajeno. Esto no solamente es el gran problema, sino que también tenemos los intermediarios que se llevan, creo que en pocas horas, el resultado de un sacrificio enorme por meses que hacen los productores. Ellos tienen el privilegio de ser formadores de precio, tienen el privilegio de fijarnos el valor de la mercadería. Y así, sucesivamente, nosotros nos vamos encontrando en que somos el eslabón más débil de la cadena, no solamente de la producción, sino también de la comercialización. Y bueno, pasamos al mercado, bueno, retornando un poco al tema de este inmobiliario, en esto de la disputa por el territorio o, digamos, por la tierra en específico, no por el territorio, sino por cada uno cómo quiere mantenerse o estar en esa parcela. Los valores en la zona son reelevados. Creo que estábamos comparando algunas veces que creo que ni en Miami vale tanto la tierra por hectárea como acá. Y después, tenemos el problema también del mercado de los agroquímicos. Estos son puntualmente por la dependencia tecnológica de la que les hablaba, justamente con este cambio que hubo a partir de los 90 y un poco antes con la incorporación, no solamente de los invernáculos, el riego a goteo, sino también el paquete que vino con ello, que son las semillas híbridas y todos los otros insumos que intervienen. Y se puede decir que tal vez las agroquímicas que hay alrededor de 15 a 20 solamente en el periurbano platense, son como agentes de recaudación, que luego eso pasa a los distribuidores, a los importadores, para terminar en los otros países centrales, todo lo que se produce en buena parte acá, es decir, se la llevan a la plata. Se llevan al dinero que con tanto esfuerzo producimos nosotros, generamos nosotros en la producción, se la llevan a la producción, se la llevan a los países centrales porque ellos son los dueños de las tecnologías con las que nosotros laburamos. Y por otro lado, no se hacen cargo de los residuos que esto genera, que no solamente tiene que ver con los envases, sino que quedan residuos del mismo producto que a veces no se utiliza y no sé dónde va a parar, que seguramente ya nos imaginamos. Nosotros, como las leyes primitivas del mercado lo indican, esta gente no se hace responsable menos los importadores de todo lo que tendría que desarrollarse, por ejemplo, darle disposición final de todos los envases. No se hace cargo también el municipio, por ejemplo, no se hace cargo el Estado provincial, el nacional, porque no hay ninguna planificación al respecto. Yo creo que hay normativas, hay intenciones también por ahí de hacer cumplir las normativas, pero creo que no hay la capacidad, menos la voluntad, de que en realidad se cumplan en concreto y que todos tengan que entrar bajo el marco reglamentario. Son actores complejos, pero creo que el tiempo y mi velocidad, esta vez me siento como más lento que otras veces, no es el frío, sino que la imposibilidad tal vez de manejarme de esta manera con algunos apuntes, pero bueno, aún así, con apuntes me pierdo. Yo diría que se hace necesario trabajar como se está haciendo con la universidad, pero vamos a la recomendación, y ya lo decían aquí anteriormente en la apertura, de que tenemos que, de algún modo, como centralizar todos los esfuerzos que está haciendo la universidad con sus diferentes carreras, con sus diferentes facultades, porque vemos que hay mucho trabajo en el territorio, pero están dispersos. Yo creería que hace falta que de una buena vez se tenga que planificar un poco mejor, interrelacionar todo, por ahí centralizar, pero no con la idea única de burocratizar, por ahí algunos la van a tomar por ese lado, sino que para que no se malgasten los esfuerzos, los recursos. Después está el tema de coordinar, creo que la universidad dio en la tecla de coordinar todas estas labores, se está trabajando mucho en el territorio, y coordinar con otros sectores del Estado, como la municipalidad, como la provincia y el Estado Nacional. A veces yo pienso todo lo que nos pasa a nosotros a nivel nacional, y porque nosotros dependemos muchas veces de políticas productivas a nivel nacional, creo que carecemos de una política seria para la producción. Yo digo que al mismo tiempo, esta es la política, de dejar hacer, dejar pasar, dejar que todo surja como sea, que nos podamos arreglar como podamos, y después terminamos en estos diagnósticos que hemos visto hace rato, que estamos consumiendo comida contaminada. Entonces, cuando hablamos del Estado, obviamente la universidad es del Estado, y cuando nos preguntamos, nosotros también somos parte del Estado, convivimos en esta sociedad que es el Estado mismo. Aunque algunos puedan pensar que somos gente de otro origen, que tal vez lo que nosotros decimos, por ejemplo, el tema de la tenencia a la tierra, o la propiedad de la tierra es algo que merece la decisión política de darle una solución. Muchos dicen, pero son bolivianos, pasa que ya pertenecemos a esta sociedad, tenemos hijos, yo ya soy abuelo de niños argentinos, niños platenses. Entonces, tenemos que pensar en el futuro como algo que es muy propio y que tenemos que darle solución. Si bien, tal vez tenga que ser como a cuenta gotas, pero tener ya un horizonte, planificar a mediano, corto y a largo plazo, y esto se tiene que solucionar. Es un problema que está en nuestras manos y nuestras manos le tienen que dar la solución. Tenemos que ya comenzar, o ya muchos hemos empezado en esto de la transición hacia la agroecología, que es algo que muchos dicen es un sueño, una locura, pero ya se están viendo los frutos. Y creo que en esto de la planificación, en esto de las políticas de producción, tenemos que pensar en un Estado que pueda responder a todas las necesidades, no solamente a los productores, sino también abrirle los ojos a los consumidores, porque los consumidores hasta ahora están comprando con los ojos y no, como debería ser, buscando la calidad de los productos que le puede ofrecer la producción sustentable. Entre tantas otras cosas, yo les decía sin solucionar el problema de la tenencia, propiedad de la tierra, cualquier iniciativa, por buena que sea, no va a tener el suficiente, digamos no se va a poder sustentar para prosperar. Ahí es la clave me parece. De pronto, en forma transitoria, hay que ir mejorando, aprendiendo, solucionando algunos problemas de los múltiples que tenemos. Crear conciencia en los actores que debemos avanzar en el sentido apropiado para que producir, no sea como un castigo para los pobres, para los menos instruidos, porque nosotros somos los pobres y los menos instruidos los que ponemos el lomo en el sol, los que trabajamos en el surco. Que esto sea más bien que se retribuya, digamos que sea una labor con buena retribución para el esfuerzo y que dignifique al productor, que nos dignifique como personas. Ya se habló, por ejemplo, de la cuestión de urbanismo, pero nosotros cuando planteamos el tema de la vivienda, nosotros vivimos en una precariedad que es terrible, inhumana. Y eso todo tiene que ver con la propiedad de la tierra. Los contratos no nos permiten hacer una vivienda digna. Tenemos que arreglarnos como sea para vivir ahí en esas condiciones. Entonces, si pretendemos producir de una forma que sea amigable con el medio ambiente, con la salud, con la sanidad vegetal, tenemos que cambiar la situación de vida de los productores. No podemos seguir viviendo en esas condiciones. imagínense en cómo podemos producir con tanta pobreza en nuestro ambiente, en nuestro alrededor. O sea que, en otras palabras, se produce como se vive. Esa es la lamentable situación. Yo no sé si me pasé con el tiempo o no, pero les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias. Gracias. Gracias.